Hola, mi nombre es Jair, yo soy Manuel y juntos somos Januel Hoy vamos a comenzar con el novio versus mejor amiga Y de este lado, mi mejor amiga ¡Holi! De este lado, mi mejor amiga ¡Hola! Y de este lado, mi novio Así ¡Hola! Muy bien, te vamos a empezar Lo más sencillo que va a ser Varias preguntitas Vamos a ir sacando una por una Y el que vaya perdiendo Vamos a ir haciendo Bueno, vamos a empezar el juego Con estas preguntitas que tengo acá Y cada uno que ando vaya perdiendo lo voy a ir haciendo con agua Son cosas que les he dicho desde hace mucho tiempo Y algunos no se acuerdan Pero haremos lo que se queda Voy a perder en este juego ¿Quién quiere sacar la primera? Yo Yo tengo gente que hacer Y se me hace Yo tengo el turno ¿Es cierto? No, yo voy a morirme, amor Vamos Ok ¿A qué lugar quiero ir? Marruecos Bueno, está bien Eso solamente se la perdonamos Yo voy a perder A mí te vamos a perder una Porque Sí Saca tu primera Para los dos Comida favorita La comida china Sí Ok, esta es la primera super donada 1-1 No, qué padre No sé si la saco yo Desempate ya digo Sí ¿Cuándo fue mi primera pijamada con ustedes? No puedo que no se acuerden No se volvió Un día muy importante ¿Cuándo fue la primera pijamada con ustedes dos? ¿En el capítulo de Monza? Sí No 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 Ok, sí Dos Una Va, va, va Ok, ok Siguiente Aguantaré Esos se les van a venir donde no ¿Quién fue mi primer beso? Jai Me iba a salir empapado Ya que iban a salir muy mal Muy mal Sí A ver, saca otro otro Me voy a morir, me voy a morir Ok, ya no No, ya no Nombres de mis papás Ok, Karen Ok, eso me parece como empate porque las dos nos dijeron al mismo tiempo y la neta no supe quién empezó Es que las dijimos al revés Sí, es como que se complementaron Canción favorita No puedo creer que ninguno de los dos se la sepa ¿Esta es una grande? No, es de su mundo No, es de su mundo ¿Esta es una grande también? No ¿Nervios? Sí No, no, eso no se pasa Bueno, bueno, empate otra vez Maldita Ok, ok, van tres puntos cada uno No me gusta así No es cierto Fruta favorita No, pues no, lo desmoco a los dos, eh, me cago Mandarina Sí Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es justo, es justo Sí, es justo Sí, es cierto Es cierto muy fácil ¿Cuántas veces me he pintado el cabello? Está muy sencillo Tres Tres ¿Cuántas veces me he pintado el cabello? No, no No, no Ok, ok Wow Ya no sé quién es que es esta problema Ya vio ¿Quién fue la primera persona que me hizo sofrir por amor? Ya vio Dos lugares donde he vivido Zelaya y Puebla ¿Qué, qué, 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 qué? Se me hubiera, iba a decir guan 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 ¡Aaah! ¡Pues no, no! Te me hubiera, se me hubiera por dos puntitas No puede ser Es el novio Este se lo dije ayer, así que más le van a que se acuerden. ¿Cómo se llamaba mi mejor amigo de la primaria? Está muy sencillo, si no los mojo a los dos. ¿Era Tutokayo? ¿Quién sabe? Díganme. ¿Era Manuel? Se los dije así como tal su nombre. No. Tal vez son listos. No. Se me hace que los mojo a los dos, la neta. Se me hace que los mojo a los dos. No, a ver. Es tu mejor amigo de la primaria. Sí, se los dije, se los dije ayer. Diez segundos. Bueno, va, diez segundos. Diez. 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 Nueve. Ocho. Siete. Era Manuel. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. No. ¡Lo siento! Tres. 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 Me dicen que a las mojo te vas a tener. Dos. No es cierto a ver, espérate, no Canton, no. No, no. Son seis. Son siete. Porque es su perrita y los seis cachorritos. Entonces ocho. Son seis. Porque son siete cachorros. No, dios. Sí, 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 sí. Artista favorito. Son mentes. ¿Ya qué? Bien fuerte. No te vale. No cuento muy bien. Creo. Ok. ¿Desde cuándo tiene su reloj? Televisión. No, machi. Está muy sencillo. Me estás ganando. Ok, ok. Ay, no. Esto está muy fácil. A ver. ¿Quién es la persona más cool del mundo? Batman. Batman. Esto siempre se los digo, la neta. Siempre se los digo. ¿A qué soy alérgico? Al elote. No. No, no sabía. Sí lo sabías. Sí lo sabías. No, no sabías. ¿Cuánto mido? Unos... cincuenta y cuatro. ¡Sí! ¡Me muero! ¿Qué? ¿Cuál es mi emoji favorito? El de los cachorritos así chipios. ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Qué postre favorito? No. Este es mi segundo emoji favorito. ¿Cuál es mi postre favorito? Está muy fácil. Te lo he dicho muchas veces. ¿Postre favorito? Nunca me lo has dicho. Claro que sí. Claro que no. Está muy fácil. ¿Cuál es mi postre favorito? ¿Tienes postre favorito? Sí tengo postre favorito. Hablamos así apenas de eso nomás. Postre favorito, postre favorito, postre favorito. Una. Tú ya todo decepcionado de mí. Dos. ¿El plan? Tres. No. ¿El postre imposible? ¿Cómo se llama? Cinco. El que parece este... Caja. ¿Cómo se llama? Frappé. Ese no es un postre. Bueno, sí me gusta. No, pero no vale porque sí es el postre. ¿Qué? ¿Qué? Ya me voy a dar cuenta con ustedes. Tengo que empezar de nuevo. ¿El que parece? ¿Uno se llama? ¿El que parece? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿El que parece? Ocho. Nueve. Tepache. Diez. ¡No! Es Kevin. No, lo siento, tengo que jugar a los dos. Es Kevin. Es Kevin. Es Kevin. Es Kevin. ¿Con qué hermana me llevo mejor? Kimberly. La última. Ya gané. ¿Cuántos novios he tenido? Uno. Dos. 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 Doscientos. Pero eso gané, sigo ganando. Gané. Eso es con todo. Eso sería todo y suscríbanse. Hola. Y acá abajo les dejaré los canales de. No yo. Para Kevin. Y las redes que se dengan yo. Para que la sigan. ¿Vale? Que se suscriban y denle like. Para ver los próximos videos. ¡Gané! Es un poco más. ¡Miradame que sí. Di, dale. ¡Ganoyayis! 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 ¡Ganoyayis!